Bueno, desde lo físico, como nos venimos manejando en cada módulo, cada pospartido, los protocolos de recuperación con los profes, con el cuerpo médico. Y en cuanto al anímico, mirá, yo al grupo lo veo bien, lo veo bien. Y te comento algo. Este grupo tiene algo especial que creo que nosotros que estamos dentro lo conocemos mucho y lo entendemos. Este grupo se repone rápidamente y este grupo no se conforma. Te comento por qué, te doy un ejemplo. Nos tocó ir a Colombia, debutar, perder, volver a casa y ganar. Se repuso. Este grupo fue a Brasil, empezó perdiendo, logramos empatar el partido, no se conformó, vino a casa y ganó. Este grupo en la Copa América tuvo unos inicios no muy buenos, los primeros tiempos se repuso y los segundos tiempos levantó. Así que individualmente estoy convencido de que vamos a revertir cualquier situación que sea de negativa o cualquier bache que tengamos en este camino, que obviamente es un camino largo y complicado. Si bien tiene bajas importantes de jerarquía, también tiene reemplazantes de jerarquía. Entonces, si nosotros partimos de la base de que es un equipo que viene debilitado, estaríamos cerrando el camino. Quizás el entrenador no tiene a disposición la elección de todos los jugadores, pero estoy seguro que tiene un montón de jugadores de jerarquía para reemplazarlos. Así que si nos parábamos de ese lado íbamos a cometer un error. Va a ser un partido muy complicado, muy difícil, ya que ellos tienen una gran cantidad de jugadores de calidad. Mirá, va a ser un partido de la exigencia física muy alta, pero nosotros estamos preparados para afrontar eso. Tenemos también una fortaleza física interesante. Así que yo creo que va a estar muy disputado, va a ser un partido muy disputado, muy difícil para los dos. El mensaje, y más que el mensaje, es un deseo, que sepan que tienen un grupo de jugadores que los representa con el corazón y que dan el máximo en cada partido para dejar a la Binotinto lo más alto posible. Que entiendan también que, como dice una canción ayer por mi país, que hay que estar en las buenas y en las malas mucho más. Así que eso, agradecerles por haber, porque van a llenar el estadio y que sigan de la misma manera, apoyándonos en todo momento.